En esta oportunidad nos vamos a presentar los participantes que estamos participando en el audiovisual del Distrito de Tisco. Nos encontramos en la institución educativa José Olaya Balandra del Distrito de Tisco, provincia de Cayoma, región Arequipa. Nos encontramos a 4200 metros sobre el nivel del mar. Bueno, mi nombre es Elizabeth Anconela Quicaño. Mi nombre es Angélica López Sánchez. Mi nombre es Elvis Condo Quicaño. Mi nombre es Lady Guaracha Quicaño. Nos encontramos en el lindo y frígido Tisco participando activamente en los Juegos Florales Escolares Nacionales 2018. Con el lema Tisco Tierra Gélida y su diversidad turística. Los diferentes objetos que utilizaban los incas, como por ejemplo unos puños que se utilizaban para hacer las chichas y aún aquí se utilizan. Un pequeño tambor que se utiliza para hacer música y una pequeña campana que utilizaban las llamas de los viajeros. Saludos a la gente que está viendo este video. Yo les voy a presentar en esta oportunidad la iglesia de mi pueblo, que es un lugar turístico y atractivo a los turistas que vienen cada año en agosto. Bueno, como vemos acá en la iglesia, tiene diferentes cosas, tiene diferentes formas, figuras que tiene nuestra iglesia en el turístico. Cada muro tiene su época. Esta iglesia se tardaron varios años en construir, pues estos muros son gruesos y tienen piedras potentes que podrían aguantar. En el turismo, al interior de la iglesia podemos encontrar diferentes pinturas de variados colores. Podemos ver unos ángeles y unos pájaros. También acá en el techo de la iglesia podemos hallar una pintura muy hermosa que tiene unas siglas que significan Jesús, hombre salvador. Bueno, acá también podemos ver el rotisterio, que acá se rotizan a los niños y ahí adentro tenemos a Jesús resucitado, como si nos recibiera. Y allá podemos ver el altar mayor, donde se encuentra la Virgen de la Presentación, patrona de nuestro distrito de Pisa. Que su historia nos dice que fue encontrada acá por un condoromeño y un caillomino y la quisieron llevar a Condoroma, pero la Virgen se regresaba y decidieron construir una capilla pequeña que es el Caca Cárcel. Acá podemos subir, tenemos algunas escaleras para subir. Es como un túnel que nos lleva al piano que podemos hallar. Acá se dice que desde acá se ha cantado el coro para la misa. Como pueden ver ahí ven el piano, que es muy antiguo, que aún se conserva aquí. Por ejemplo, acá vemos unos variados bordados que son muy lindos, con diferentes colores. Yo les voy a hablar de cada cárcel. Una iglesia colonial antigua, que fue construida sobre una pacarina, o sea una boca de cueva o algo parecido. En este hacían culto a los Cuyagos, pero al final terminó siendo una cárcel. Era colonial hasta la independencia. Como ven, este es el interior del Caca Cárcel. Esta fue la primera capilla en la cual pusieron a la Virgen de la Presentación. Y después encontramos esta pequeña cueva, que dice que uno de unas cuantas hoyos construidos termina en una gran roca al final de un río. Bueno, aquí vemos algunas casas de cómo se construían en nuestros antepasados. Y aún en el distrito de Tisco se conserva la tradición de construir casas a base de piedra y barro, con los techos de paja. Aquí vemos el piso, cómo es, es empedrado a base de piedra. Como ven aquí, como las casas son de piedra, también las pistas son hechas de piedra, para que pueda cumplir una tradición completa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!